¡Vamos, rebeldes! ¡Vamos, rebeldes! ¡Ya abrieron la circulación! ¡Háganse para acá! ¡Ya abrieron la circulación! ¡Ábrete para acá! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más, más! ¡Una sola vista! ¡Hay que meterse! ¡Caminando, caminando, caminando! Caminando, caminando, caminando Más, más, más ¡Obrador, obrador! ¡Obrador, obrador! ¡Hombrador! 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 Es un honor, un cierto nombrador. ¡Obrador, obrador, obrador! ¡Presidente, obrador! ¡Presidente, obrador! ¡Presidente, obrador! ¡Presidente, obrador! ¡Presidente, obrador, obrador! ¡Votar como obrador! ¡Presidente!